Hace un poquito de tiempo me sacaron este modelo que es muy ligero y portátil y fácil de usar. Porque todos los robots de motion control grandes típicamente necesitan corriente, trifas o grúas grandes para transporte. Y este realmente lo manejas con un mouse, haces los movimientos y lo conectamos directamente a la casa. Corriente normal y es realmente el gran cambio. Se mueve muy rápido, hacemos las tomas y cuando ya los corres a velocidad normal se ve movimientos muy dramáticos, muy elegantes. Aquí está, lo puedes repetir así, repetir las veces que quieras, eso es la gran cosa. Básicamente un modelo 3D, tú dices aquí quiero el brazo, aquí quiero el brazo. Estaba ahí, ahora quiero el foco allá y luego lo corres y ves las tomas. Y ahorita está corriendo la misma torna, mil veces, básicamente. Porque la base es un robot industrial, los mismos que hacen los coches, que te construye cualquier cosa. Y fue la idea de Sean realmente tomar un robot industrial y usarlo para videos encima. Y hay también un riel de 6 metros, que también viaja todo el robot y no se mueve igual de rápido y muy elegante. Y si, de hecho se controla y es muy chistoso con un control de Xbox. Entonces vas ahí, y moviendo la cámara, también está bien. Te aguantaste 10 kilos de peso. Con esto pusimos la cámara Phantom muy ligera, con óptica muy ligera, para poder hacer esos movimientos. Bajamos las tomas al DaVinci para colección, inmediatamente están disponibles en 4K. Está increíble. Te cambia la forma de hacer las cosas y también se vuelve más accesible para los productores y los cineastas que quieran hacer cosas. No necesitan crear un equipo muy grande. Es nuestro. Lo tenemos también en venta para los que quieren tener el suyo. Y de hecho eso es chistoso. Uno de los que compró uno de estos es un youtuber en los Estados Unidos, que hace reseñas de productos. Y dijo, siempre saco tomas de los productos que estoy construyendo. Pude hacer algunas pruebas y dijo, me sirve perfecto.